Bueno, buenas tardes, Sanrique. Buenas tardes. ¿Qué pasa si te dan a ti los videojuegos? Pues muy mal. ¿Para qué te iba a mentir? Como soy muy sincero, pero bueno, a ver si por lo menos con este aprendo un poquito algo. A ti se dan mejor los cotilleos. Yo te quiero preguntar uno. No, yo, no, no, eso no es cierto. Eso no es cierto, pero bueno. ¿Es al corazón? Bueno, es un trocito de mi vida, pero no todo. Vamos, también está el hígado, está el esófago, está... Pero el grano, venga. Te quería preguntar, ¿qué opinas de esto que están diciendo? Diciendo que si la duquesa de Alba se podían volver casados o se podían casar entre... ¿Quién? ¿De quién hablas? La duquesa y Alfonso. Ah, la duquesa de Alba. Pues nada, pues que se casen. Yo creo que hay transacciones bancarias y hay hipotecas. A lo mejor esta es una gran hipoteca afectiva. Entonces cada uno es libre de hacer lo que sea porque no se van a casar. Yo es una relación en la que no creo ni he creído nunca. Yo por lo menos soy sincero, pero bueno, como se sabe, sabes que hay dos sectores. Los lameculos, que por estar al lado de la duquesa de Alba, de este muchacho, pues dicen... Ay, qué bonito es todo y es maravilloso. Esto es cada día más guapa. Pues muy bien. Pero ella es libre de hacer lo que quiera, efectivamente. ¿Quién soy yo para decir a la duquesa ahora lo que tiene que hacer? Ahora, que me parece que es una historia de amor, no. Pero si se casan, pues que se casen. Ahora, mientras deje la fortuna a sus hijos. Y pudiste ver ayer el documental, bueno, sobre todo el tema de Carmina que se vuelve a poner en duda, pues si Ernesto Neira, aunque la justicia ha dicho que no, hay gente que le vuelve a atildar de maltratador. Yo creo que si Carmina Ardoñez fue una víctima de los presuntos maltratos, se dio mucho dinero a ganar, sigue siendo una hucha de dinero muy gorda y todavía hay mucha gente que sigue viviendo a costa de Carmina Ardoñez.